Apretando bien el paquete Apuraste ese vaso Saliste corriendo a la calle Que te estaba llamando La puta, qué feo que fuese Sin la margarita Las sirenas están sonando Yo sin agua bendita La noche te rompe la copa Vendiendo ilusiones Dejándote retazos de sueños Por los rincones Pero nena, tu risa es la magia De los rock and roll Tatuada llevo la marca de tus aguijones Curaste todas tus heridas Con agua podrida Te vendiste al diablo tres veces Vendiéndole flores Te llevaste en andas al ángel De los perdedores Gastes todos tus recuerdos En una guarida Jurando que nunca dirías Alguna mentira Pero vienes de esos callejones Que funden halcones Que funden halcones Que funden halcones Donde solo campeonan Los peores Duraste todas tus heridas Duraste todas tus heridas Con agua podrida Le vendiste al diablo tres veces Vendiéndole flores Te llevaste en andas al ángel De los perdedores Te llevaste en andas al ángel Y de los perdedores Te llevaste en andas al ángel De los perdedores de dores